El año 1936 ha sido más difícil de lo que imaginamos. El año 1974 va a ser difícil. ¿Sabes qué les regalé a mis sobrinos en Navidad? Les dije, niños, este año os regalo todo mi cariño y mi apoyo. Es muy, muy fuerte. Debe ser genial pasar las Navidades contigo. Y barato. Y barato. Gracias. 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 Gracias.